Hoy estamos siendo visitados por los estimados aprendices del curso técnico en construcción que se desarrolla en el municipio de Corozal. Estamos aprovechando esta visita para interrelacionarlo con todos los ambientes de aprendizajes, recibir además una especie de elementos de protecciones personales y ha recorrido también por todas las sedes deportivas y gimnasios, canchas, etcétera, que tiene esta edificación. Estamos hoy aquí de visita, conociendo las instalaciones del SENA, que no teníamos el gusto de conocerlas, pero estamos conociendo las instalaciones cada una y hemos quedado bien impresionados con todo lo que hay aquí, con todo lo que cuenta un aprendiz del SENA. Entonces quiero invitar a todos los corozaleros que se animen y se inscriban en el SENA, porque aquí hay muchas herramientas para poder aprender.